Gloria a Dios, Gloria a Dios, buenas noches hermanos, hermanas, pueden tomar su lugar por favor, gloria Señor, que bueno vernos nuevamente, verdad, quiero hacer una oración y luego entrar en el tema que esta noche nos ocupará, Padre en el nombre de Jesús te le damos gracias Señor por permitirnos reunirnos en este sitio para alabar, para bendecir tu nombre, para equiparnos Señor, para prepararnos cada uno de nosotros, Señor permite que podamos oír tu voz hoy y que no seamos rebeldes ante esa voz preciosa tuya, sino que antes bien nos despojemos y nos vistamos Señor como tú quieres que estemos preparados para tu encuentro, danos un espíritu de revelación, permite que el rema tuyo venga y proceda del logo Señor y de tu santo espíritu para que se esclarezcan nuestras ideas en el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, amén, amén y amén. Eres aplauso fuerte al Rey. Bien, pues hemos estado platicando mucho acerca del amor, si usted me permite hacer una pausa, aunque toda la Biblia es amor, es la manifestación del amor de Dios, la misma venida del Señor Jesucristo, dice San Juan 3.16 que es una dádiva que vino como consecuencia de ese amor. Sin embargo, yo quisiera platicarle un poquitito hoy de ese evento tan esperado por algunos, desafortunadamente no por todos, pero por una buena cantidad de enamorados, espero que usted esté enamorado del Señor y que no simple y sencillamente sea pues un espectador o no sé cómo le podríamos llamar, verdad, pero todo está en base al amor, mire pues ya estamos cayendo otra vez en el mismo tema tan importante, verdad, pero el tema al que yo me refiero es la salida, la salida de esta tierra, yo no sé si la mayoría de la iglesia cree eso, yo creo que usted sí lo cree, verdad, que es una de las cosas que hemos estado martillando por muchos años y lo que se avecina es el hecho de que todos nosotros grupalmente podamos salir de esta tierra. Ahora, lo que es indiscutible, pero eso nadie lo puede discutir hasta los incrédulos, hasta los ateos no pueden discutirlo, es que de que nos vamos, nos vamos, porque nos podemos ir por la vía terrestre, podemos irnos porque Dios dice hasta aquí como Él es el que tiene las llaves de la vida y de la muerte, puede decir hasta aquí llegó tu carrera mi hijito y nos vamos, bueno, yo sé que eso no saca muchos amenes, pero yo no vine a sacar amenes, sino que recordarle que lo que la Biblia dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, verdad, entonces eso nadie, nadie lo puede evadir, un ateo no le puede decir que porque él no cree en Dios y cree, digamos que en la ciencia o como dice la palabra en la falsamente llamada ciencia, no se va a morir, se va a morir y nosotros también, si el Señor no viene antes, también, entonces claro, la muerte no nos va a matar, pero de que nos vamos por la vía terrestre o aérea, nos vamos, ahora el asunto asombroso de todo esto es el irnos grupalmente, porque ese si ya hubiésemos muerto tiene que haber una resurrección, pues el Señor dice que Él va a descender del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resultarán primero, ¿por qué? porque va a ser algo grupal y luego nosotros los vivientes que hemos permanecido, ¿por qué? porque va a ser algo grupal, eso ya no va a ser individual, entonces en la Biblia se deja ver, algunos piensan que ese es el único pasaje en el cual nosotros nos basamos para creer en el arpazo, en el arrebatamiento o como algunos le dicen, el rapto y se ponen a combatir semánticamente esas palabras, pero realmente hermano, el Señor dijo que se iba a llevar a su pueblo, si yo me voy voy a preparar lugar para ustedes, después regreso y me los llevo, para que donde ustedes estén nosotros también vamos a estar con Él, pues vosotros también estéis, donde yo esté vosotros también estéis. Entonces, hay una sombra preciosa, linda, bueno todas las sombras son lindas, pero esta yo le llamo la salida de la tierra, ¿cuántos quieren salir de la tierra hermano? Sobre todo como se está poniendo la cosa de candente o así, Entonces, uno mira la noticia de ese Padre Santo, esto sí, un día esto es un loco apacha, un botón rojo y esto se terminó. Miremos la historia esta, nos habíamos quedado pendientes un poquitito de este tema cuando hablamos de las 10 plagas que preceden a la salida, pero hoy no voy a hablar de las plagas, pero sí quiero que analicemos esto nuevamente, Éxodo 1.10, este es Faraón, figura del diablo, hablando con el mundo y dice procedamos pues astutamente con Él, ¿con quién Él? Con el pueblo, con ustedes, con nosotros. Entonces, el Faraón está diciendo tenemos que ser astutos para ver cómo hacemos que estos no suban. No sea que se multiplique, pero hermano, nosotros los cristianos en el sentido espiritual parecemos cuyos y Dios permite que nos multipliquemos. Hay una cantidad de cristianos alrededor del mundo que yo no creo que se puedan enumerar porque hay muchos que están en iglesias subterráneas, en algunos países que tienen dictaduras y que es temible ser cristiano, pero sigamos acá leyendo. Procedamos pues astutamente con Él, no sea que se multiplique. Y en caso de guerra, se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Pero como yo le enseñaba a usted, esta es la Biblia de las Américas digital, ¿verdad? Y algunos programas sí lo tienen, pero la Biblia de las Américas de estudio, chequeamos esto la vez pasada, el mismo versículo 10, procedamos pues astutamente con Él, no sea que se multiplique, en caso de guerra se una también contra los que nos odian y pelea y se vaya. Pero me llama la atención este numerito, se vaya, porque esos son contextos que nosotros deberíamos de leerlos cuando estamos leyendo la Biblia, son horas, que digo horas, años de estudio de los que nos han antecedido para poder poner estos contextos, así que nos ayudan a leer la Biblia. Y ellos pusieron este numerito dos y a la par, en la parte media de medio de la Biblia, dice de la siguiente manera, en el versículo 10, literalmente, y suceda que cuando sobrevenga la guerra, pero el número dos dice suba, no dice salga, y dice que esto está literal, que es literal. Entonces, en el hebreo no decía que salga de la tierra, sino que suba de la tierra. Esto se nos hace más sencillo para que nosotros comprendamos que realmente esto es una sombra, no solamente de aquel éxodo tremendo que se dio, porque habían habido varios éxodos, pero aquel que se dio en éxodo capítulo 1, 2, y que culminó en el 12, ¿verdad?, sino que es la salida del pueblo de Dios de esta tierra. Alexito es el que está ahí, Dios te bendiga, fíjate que es que la mascarilla me juega Rodri y tu esposa, ¿verdad?, que dice la mascarilla, ah, sí, son las bendiciones. El hermano está pastoreando allá en Gringolandia, le damos la bienvenida. Perdón, entonces, bueno, le estaba diciendo acerca de esto, entonces es literalmente subir. Ahora, yo quisiera que analizáramos otros versículos que nos van a llenar de mucha bendición, creo yo. Hoy es una noche de ministración para todo aquel que cree. Entonces, quedemos en que la salida de Egipto es la subida de la tierra. En el libro de Éxodo, la salida de Egipto es la subida de la tierra. En este momento no estoy poniendo la salida de Egipto como cuando fuimos salvos y atravesamos el Mar Rojo y fuimos bautizados, llegamos al desierto, Río Jordán, bautismo del Espíritu Santo y pues conquista de Canaán, vida en abundancia. No lo estoy viendo así, estoy viendo salida de Egipto, subida de esta tierra, ida de aquí. Entonces, mire usted lo que dice la Biblia en estos dos versículos, Éxodo 3.21. ¿Cómo se va a dar esta subida? Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios y sucederá que cuando os vayáis no os iréis con las manos vacías. No te vas a ir con las manos vacías. Mira esto, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas así despojaréis a los egipcios. Entonces, mire pues, mire, quiero recordarle esto, subrayar esto. El Éxodo que está descrito en el libro que lleva su nombre describe nuestra salida del mundo, mundo como sistema. Definitivamente eso lo hemos predicado muchas veces. El Egipto es el mundo, nosotros tenemos que salir del mundo y el mundo tiene que salir de nuestros corazones porque mientras andemos en el desierto, etcétera. Todo lo que hemos predicado. Pero el segundo ejemplo y la segunda sombra es salir de esta tierra. Esto ya quedó bien claro, ¿sí o no? Entonces, mire pues, cuando salgamos dice acá que vamos a salir con objetos de plata, dice acá que vamos a salir con objetos de oro, y dice acá que vamos a salir con vestidos. 3.22 de Éxodo lo dice claramente. Ahora tengo aquí una pregunta a usted. Si es salir del mundo para iniciar una vida cristiana, esto es más entendible. ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, pero a lo que yo me refiero, ahí estás poniendo que ya nos fuimos del mundo. No, yo digo, si salimos del mundo sistema, me convertí a Cristo. Me metieron a las aguas bautismales, ya salí de Egipto, ya pasé el Mar Rojo, pero me quedé aquí en la tierra. Entonces, ahora voy a necesitar que Dios me ministre incluso para prosperarme y que yo tenga objetos de plata, oro y vestidos. Pero ¿y si la salida es de la tierra? Si me voy, ¿para qué me voy a llevar la plata? ¿Para qué me voy a llevar el oro? ¿Y para qué me voy a llevar vestidos? Entonces, ah, ah, entonces quiere decir que tiene que haber una explicación. Si voy a salir de la tierra y me voy a llevar estas tres cosas y dice que se las tengo que poner a mis hijos y a mis hijas, ustedes. Cuando salgamos, le tengo que poner estas cosas. Entonces, imagina usted con joyas y puro Mr. T. Aquellas, unas grandes cadenotas aquí, hay diez cadenas que hasta se van de boca y para el cielo. Mira, Señor, el oro. No, no, es incongruente. Entonces, tiene que tener un significado. Entonces, yo quisiera que conversáramos un poquitito de esto y empezáramos con los objetos de oro. Pero quiere decir que antes de que, antes de que se vayan esos objetos ya tienen que estar en nuestro poder. Esto quiere decir que antes de la salida, antes del arrebatamiento, tiene que haber una administración de esta índole de oro. Pero, por favor, yo sé que usted con usted no es esto que va a decir, pero algunos que piensan en oro y ya están pensando como Rico Macpato y con lingotes de oro y con un numerito y que eso es su riqueza. No estamos hablando de eso. Si quería hacer un video para criticarnos y todo, le eché a perder su video ahorita. No estoy hablando de plata. Mejor siéntese y aprenda. Ay, no sé por qué estoy diciendo eso. Es que como hay gente que se llama a sí mismos ministros, pero lo que andan haciendo es miran en todas las redes y cuando no entienden algo de algún ministro, a veces sí se encuentran unas cosas bien ridículas, pero a veces tratan de agarrar algo para criticarlo, porque ese es su ministerio, ministerio, es el ministerio número seis, el ministerio de criticar. Ok, objetos de oro. ¿Cuántos quieren? ¿De qué oro? De los dos. Dígame, hombre, hermano, no seas tímido. De los dos. ¿Verdad? Como que le preguntaran cuál de las dos bendiciones quiere. Yo las dos quiero. Cuando se bajó del asno aquella mujer le dijo dame las fuentes de arriba, pero también las de abajo. Dios nos quiere bendecir en todo, pero ahorita nos vamos a enfocar en lo espiritual. Ok, miremos pues. Objetos de oro. Génesis 24, 22. Y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro, un anillo de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez ciclos de oro. Pero bueno, aquí me quisiera yo quedar, bueno, aquí podríamos hablar de los brazaletes también, pero me quisiera enfocar primariamente, después regresamos por los brazaletes, primariamente por el anillo. Cuando vas a salir de esta tierra, cuando vas a salir de este mundo, tienes que tener un anillo. Y aquí tengo que otra vez que parar, porque yo quiero que usted me ayude a predicar, pues lo miro muy, muy mish, quizá el frío de noviembre lo ha puesto así, pero ¿qué es el anillo? Miren pues, hermanas, ¿cuántas de ustedes están casadas o se casaron alguna vez en su vida? Sí, levánteme la mano, por favor. Ok. ¿Y si les dieron anillo? Es que algunas solo se las llevaron, pero después se compuso la cosa. Sí, perdón, no se ofenda conmigo, no estoy tratando de molestar a nadie. Pero pues generalmente la tradición es que primero, sobre todo ahora, que hasta un, digo yo pues, tal vez porque como yo no lo hice así, algo ridiculón, veo ahí arrodillados así, en público, ¿sí? Y que claro, porque si la patoja dice que no. Usted sabe que lo han tratado de hacer en YouTube, que salen todas esas cosas, hay gente que se declaró y llevaba el anillo y había contactado a todos los en el control room de ese estadio para que lo enfocaran cuando él estaba dando el anillo y la patoja se queda así y le dice que no y todo el estadio se dio cuenta que clavo, pero no hablemos de eso. ¿Sí le entregaron a usted un anillo hermanita? ¿A cuántos? Levanten la mano que a quienes le entregaron un anillo y qué sintió esa vez. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, algunas han dicho ¡Qué gacho! Un diamante me tenían que dar. Pero óigame pues, ¿qué significaba eso? Compromiso. El susto que yo me llevé hermano cuando un hermano pastor me dijo hermano yo me quiero casar me dijo y fíjese que yo ya le entregué esto a la futura y me mandó una foto la dije yo ya no lo voy a poder convencer de que no se case porque yo sí quería convencer lo que no se casara no por nada malo pues sino que por algo bueno pero ya con el anillo de compromiso ya para ¿qué puede hacer? Ya es un compromiso entonces ¿no le parece a usted que el que está reflejado en ese matrimonio que es la relación entre Cristo y la iglesia el Señor no le ofreció ya a usted ese compromiso no dice la Biblia que usted tiene las arras del Espíritu no dice la Biblia que Él hizo un compromiso con usted entonces ¿qué compromiso es? es que el compromiso que Él hizo no fue solamente salvarlo el compromiso ni siquiera fue de que aquí en la tierra siempre le iba a ir mal bien perdón al contrario a veces le va mal porque la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo pero pero Él se comprometió y mire entre paréntesis el Señor no es como algunos hermanitos que andan jugando con las hermanitas y le destrozan el corazón aquella y aquella y aquella y sin anillo no el Señor te dijo a ti ¿te quieres casar conmigo? pero sabes como te lo dijo las bodas que son tremendas las bodas que el novio generalmente en lo tradicional el novio ya está aquí en llamémosle así el altar pero aquí enfrente está el novio en Tacuchado bien en Tacuchado y ahí está con otros amigos best friend le dicen en algunos lugares y ahí están esperando y por allá viene el papá dando dos pasos para adelante y uno para atrás para tardarse y trae a la novia ¿hacia dónde va la novia? pues hacia el altar ¿para qué es el altar? pues para que se muera yo no sé por qué va tan contenta si la van a sacrificar van al altar es para matarla y literalmente porque ella ya no va a poder ser la misma persona que era ahora ya no va a ser una sola persona ahora se va a unir con otro y van a tratar de ser una sola carne pero entre dos personas ahí va a tener que declinar su voluntad aquellas cosas que ella hacía ahora va a tener que ponerse de acuerdo con él hasta para irse a hacer las uñas le va a tener que hablar va a decir mira será que puedo ir tal fecha y él tratando de equilibrar la balanza económica ¿y cuánto cuesta eso? entre paréntesis ¿cuánto cuesta que les hagan las uñas? no, no por favor no la estoy molestando solo dígame ¿cuánto cuesta? ¿ah? 250 no pero uñita es así yo digo que lo menos que se gasta son 600 pesos ¿no? no 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 me enoje a mi marido hermano Sergio bueno pongámosle 300 pues y la propina porque no hay que ser garra también hay que dejar una propina buena va entonces él equilibrando le dice mira mija esos 350 pesos nos van a servir ¿por qué no me enseñás y yo te las pinto? o recordate que somos él es el legalistoma somos cristianos no te las pinto cualquier cosa pero lo que le estoy tratando de decir va a tener que rendir su voluntad eso no lo sabe ella ella se acaba de gastar un platal en el peinado en todo y algunos de sus amigos o padres familiares pusieron dinero pero en el otro mes ya no van a poner entonces ahí va ella ala pero que esto no está bien porque voy al altar voy a morir sí pero el que está ahí ya está en el altar el novio no se da cuenta de eso que él llegó antes que ella así que si ella va a morir él ya debería estar muerto a ella le falta morir pero él ya debería estar muerto y de miedo por lo que le espera también pero miren pues denle un aplauso al rey perdone que se lo ponga tan coloquial pero lo que lo que estamos viendo acá es que nuestro Señor Jesucristo ya está en el altar y ya está muerto claro resucitó y está sentado a la diestra de Dios el Padre pero Jesucristo es predicado crucificado eso lo dijo el apóstol Pablo Pablo dijo que los griegos buscaban sabiduría y los judíos buscaban señales y que Cristo llenaba todo eso pero después dice pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado fíjense que me extraño cuando leí eso que no haya dicho y a este glorificado por qué por qué se tiene que predicar a Cristo crucificado por qué a ver écheme la mano este mensaje se va a dar la mano si como es la pedida de mano entonces por qué por qué Cristo crucificado por qué no glorificado no piense piense puro Jimmy Neutrón por qué hermano claro qué dice la Biblia por qué murió Jesucristo dice la Biblia que el Señor murió por nuestros pecados y fue resucitado por nuestra justificación entonces al predicar a Cristo crucificado está predicando la muerte al pecado por eso es Cristo crucificado que se le predica a todos los que no conocen a Dios ya cuando lo conocen ya hay Cristo glorificado Cristo glorioso Cristo bendito todo lo que es bueno entonces volvamos a los que están casando pues ya murió el que está enfrente ya viene ahora ambos mueren entonces el anillo esas arras es un compromiso que te dio y que te está diciendo Señor yo te amo de tal manera que di mi vida por ti me vas a dar tu vida a mí o te vas a reservar una buena parte para ti qué compromiso verdad hermano anillo anillo de oro y ese es el de compromiso falta el de bodas porque hay diferentes tipos de anillo ah usted lo sabe porque después está el anillo de sellar ese ya lo vamos a ver en el próximo versículo está el anillo de sellar pero este anillo que este no se lo dieron a todos eso lo se le dieron a Rebequita si a los demás también le dieron objetos de oro a Labán le dieron objetos de oro y se le fueron los ojos se le hicieron signos de dólares en los ojos pero a él no le dieron este tipo de anillo porque este solo se lo dan a la que se va a casar entonces tienes que estar segura iglesia bendita el Señor que tu anhelo es casarte con el Señor Jesucristo que no solamente eres una entidad salvada del mundo y de la perdición eterna sino que eres una entidad que está predestinada para unirse en matrimonio eternamente con el Señor Jesucristo tienes que estar consciente de eso tienes que estar consciente de eso que lo que te están ofreciendo es mucho más que lo que le ofrecieron a todos los demás salvos y eso que nosotros estábamos alejados de los pactos y las promesas ok entonces ya quedamos en eso y después regresamos por el brazalete quiero seguir porque es que como ya empecé con el anillo mira este versículo Génesis 41 42 dice y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello bueno aquí hay cuatro objetos de oro si o no anillo de compromiso brazalete el brazalete no lo he explicado hay después siempre en la misma línea de anillo ya no de compromiso sino que un anillo de sellar te dieron eso y un collar de oro ¿qué significará eso? eso es tremendo y definitivamente hermano yo yo no sabía francamente que era esto claro que en la Biblia se puede ver pero yo le he contado a usted mi experiencia por el anillo apostólico que yo no sabía yo fui llamado al ministerio apostólico como decirle inocente en lo que se refiere a lo que se movía en el ámbito cristiano respecto a los apóstoles y entonces yo miraba algunos hermanos cuando fui recién llamado al ministerio apostólico miraba algunos hermanos que yo consideraba que eran apóstoles que me habían antecedido y francamente les miraba les miraba un anillo ellos usaban un anillo y decían qué bonito ese anillo a mí francamente no me gusta usar ni anillos ni reloj los anillos los uso sólo cuando voy a predicar me siento súper incómodo digamos cuando estoy en la máquina con los anillos me pesan mucho porque es de medio ciclo de oro entonces me los quito y empiezo a trabajar yo fíjese que ni siquiera si me crecen un poquito las uñas ya no puedo no sé cómo hacen aquí o sea hermanas unas uñonas así y rápido lo hacen son fantásticas saber cómo eran y bueno dejemos de molestar a la gente padre ayúdame para no molestar a las hermanas esta noche les tocó duro a ellas les van a quitar su porción de las uñas no no que no se las quiten que le añadan para que el pelo y los ojos y toda esa cosa que se hace bueno pues yo así los miraba y entonces el primer año estábamos en San Pedro Zula esto no lo puedo dejar de contar hermano quizá algunos se pueden aburrir ya saben lo que yo le digo a la gente que se aburre cuando estoy hablando no me haga decírselo entonces había un meteoro de esos más grandes que el Mitch y estábamos en nuestro segundo retiro eso fue extraordinario en el primer retiro lo hicimos estábamos en la ciudad de Chicago y el Señor me habló con Ajeo capítulo 1 el segundo retiro estábamos en la ciudad de San Pedro Zula y el Señor me habló con Ajeo capítulo 2 como que era la continuación y entonces en Ajeo capítulo 2 el Señor estábamos fluyendo hermano adorando y se me acercó un profeta y me dijo hermano dice el Señor que te ha puesto como anillo de sellar y entonces me abrió la Biblia en el libro de Ajeo y me dijo este es el versículo cuando yo leí dije wow que tremendo yo lo recibo gracias Padre aleluya yo bien contento y entonces el meteoro ese que le digo empezó a causar estragos la colonia en donde está el aeropuerto San Pedro Zula ya estaba inundada se llama la colonia Lima la Lima le dice el aeropuerto estaba cerrado los ríos venían ensanchados y todos estábamos asustados entonces el Señor me habló y me dijo dile a todos los hondureños porque había muchos de muchos países y era de día no era en la noche entonces era un día laboral no eran muchísimos los que habían que se suban a la plataforma y empiecen a aclamar que se recuerden del Mitch y que empiecen a aclamar entonces les dije hermanos el Señor me dijo esto todos los hermanos que viven aquí en Honduras el Señor me dijo esto súbanse y se subieron y empezaron a aclamar y aclamar pero a gritar y lloraban los que más sufrieron con el Mitch fueron ellos y nosotros fue terrible retrocedió creo que 10 años la economía de ambos países con ese meteoro bueno entonces cuando terminaron el Espíritu el Espíritu me habló y me dijo el anillo que te di pero yo no tenía anillo estaba así el anillo que te di úsalo para sellar la oración dijo no estaba muy acostumbrado a actos proféticos yo la corriente en la que veníamos no era muy dada a esa libertad pero bueno ahorita acto profético entonces empecé a orar y con el anillo de sellar yo vengo sellando y quito hermano se quitó la tormenta se desapareció esa foto satelital usted mira que blanco una cosa enorme se desapareció yo pude viajar de regreso a Guatemala y me recuerdo y ahí está el hermano Germán Ponsen como testigo de eso hermano que él me llamó y me dijo hermano el agua que se había que había ensanchado los ríos se desapareció y nadie sabe qué pasó con ella solo yo me decía se fue entonces yo oh este es un anillo ese de arde entonces se terminó regresamos fue una experiencia extraordinaria y me fui a Oregon después a a predicar y cuando ya estábamos ya estaba a punto de predicar llegó el hermano Mario Rivera y me dijo apóstol fíjese que hay una compañía de profetas que vienen del Canadá y quieren que usted los bendiga y yo bebé apóstol no me sentía yo así en libertad bueno le dije amén que se esperen a que termine de predicar y voy a orar por ellos bien bonitos los hermanos bien humildes y entonces terminé de predicar ellos no entendieron nada porque eran angloparlantes y no les pusieron ellos llegaron porque Dios les dijo que llegaran y yo me eché mi predica no entendieron nada me fui a la oficina y entraron ellos entonces ya me dijeron ma queremos que ores por nosotros Dios nos mandó para que ores por nosotros Dios nos dijo que tú eras un apóstol y que queremos que ores por nosotros perfecto le dije father ah our father who art in heaven allowed be thy name me eché el padre nuestro en inglesa entonces no ode en español y alguien traduciéndome y los bendije cuando terminé de bendecirlos me dijo el más viejón que ya era un señor entrado en ellos me dijo ahora podemos orar por ti si les dije oh entonces como estaba de pie yo me puse mis manos así sobre el sobre el escritorio y él se acercó y empezó a orar y yo hablar no muchito pero entenderles y les entiendo hasta entiendo hasta por lenguaje de señas pero si les entiendo y entonces él empezó a decir yo estoy viendo que a ti te han puesto un anillo de sellar en este dedo y me puso su dedo acá en este dedo ese anillo te da autoridad para que trasciendas fronteras y te da autoridad sobre las naciones ahora el hermano Mario Rivera había estado en San Pedro Azul y se dio cuenta de eso y estaba con la boca abierta entonces cuando yo cuando se terminó que hay una profecía bien tremenda yo no sé cómo hizo Mario me consiguió un anillo precioso de oro de medio ciclo no en el fondo azul y un águila volando y me dijo hermano la congregación mi familia somos testigos y le queremos entregar este anillo y me lo puse pero como yo no estaba acostumbrado a anillo me lo sentía apretado me siento apretado para sacármelo así como hace usted entonces me volvió miren eso mejor ya no se lo cuento me volvió a hablar el señor y me dijo es que ese es temporal se lo vas a dar a otro ministro que es apóstol pero que no es cabeza apostólica de sumisión a ti te voy a ver otro que él lo tiene ah no si me le cuento todo lo de los anillos si por eso me empezaron a decir el señor de los anillos a mí pero yo tengo historia con Biblia y con eventos tremendos pero me era un anillo de sellar que significaba autoridad ese anillo se puede delegar es decir es como que si yo le dijera mire aquí tiene mi anillo eso lo hacían los reyes antes aquí tiene mi anillo eso fue lo que hizo Faraón vaya y con este anillo de sellar esta es mi firma vaya y hace tal cosa si alguien le alega usted le enseña el anillo eso era en el pasado entonces se puede delegar por eso lo primerísimo que hice ya cuando fui recibiendo un poco más de revelación al respecto dije ok un anillo pastoral un anillo evangelístico profético el profético tiene un shofar así lo diseñamos y le dimos a todos nuestros profetas les dimos un anillo con un shofar a los evangelistas les di un anillo con un par de sandalias microscópicas si usted quiere no microscópicas pero si pequeñitas que quepan aquí verdad porque las sandalias del pescador el pastor un callado el maestro un punzón no panzón punzón 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 y el apóstol un águila volando y por cierto entonces le empecé a decir a los pastores yo a los otros cuatro ministerios yo les voy a comprar su anillo y se los voy a poner pero a los pastores no a los pastores les voy a decir a sus iglesias que si los reconocen como pastores que entre ellos se lo compren porque ahí o lo echaban o lo recibían porque era un compromiso no echaron a ninguno a ver si le contara todas las experiencias que tuve con eso todo para decirle que usted tiene un anillo de legado pastoral magistral y apostólico que el Señor me dio para que pudiera usted sellar las cosas que tiene que sellar ahora eso que yo estoy diciendo discúlpeme si usted lo quiere creer yo sé que usted si lo cree pues pero si lo quieren creer gloria a Dios lo bendigo y si no me quiere creer también lo bendigo pero es verdad pero está en su derecho de dudarlo no hay problema como dijo el apóstol Pablo verdad si para otros no soy para ustedes si lo soy entonces bueno vamos a dejar el brazalete para mañana no el collar también el collar es extraordinario pero con el collar todo el mundo miraba a José y decía es el delegado del rey Zafnatpanea ok pero ahora miremos otro ya entonces llevo cuatro explicados medio explicados dos uno viera después todo lo que me pasó con lo del anillo tremendo pero tremendo fue impresionante fue impresionante y si 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 Padre Santo que planes los de Dios a usted que uno ni siquiera se imagina algún día de veras tal vez lo podemos conversar siempre le digo así va a usted siempre me dice así hermano Sergio pero mientras hay vida de esperanza hombre miremos este mire este objetos de oro antes de salir de la tierra anillo de compromiso y anillo de sellar ahora mire esto harás además un candelabro de oro puro el candelabro su base su caña han de hacerse labrados a martillo sus copas sus cálices sus flores serán de una sola pieza con él que cosa tremenda era era un candelero como hicieron para conseguir un tetunte de oro de este tamaño hermano y que habilidad que habilidad para hacerlo a martillo le empezaron impresionante y eso obviamente tenía 66 cosas entre digamos entre las copas flores y cálices tenía 66 figuritas el candelero son 66 libros de la biblia e iluminaba interesante que el candelero no se iluminaba a sí mismo sino que le ponían unas especies de espabiladeras que se las ponían arriba de la llama para que iluminara enfrente porque lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera es para iluminar enfrente para ver por dónde vas a pasar en la palabra está escrito todo esto quiere decir que Dios antes de que salgamos de esta tierra nos va a dotar de un candelero de 66 libros que van a servir para llevarlos a la práctica y que eso nos sirva para que no nos desviemos es la palabra de Dios pero no denle un aplauso y déjeme explicarle esto eso eso significa tremendo hermano esa palabra porque todo el mundo tiene biblia pero este es de oro esto representa que interesantemente la biblia también dice que el martillo es su palabra o sea que es una palabra contextual ¿por qué? porque se forjó con la misma palabra no sé si me voy a entender con lo que acabo de decir pero yo lo que trato de decir es que la biblia explica la biblia la biblia se explica a sí misma el espíritu santo desde luego que que dice la biblia que él el que nos va a explicar nos va a llevar a toda la verdad pero cuando nosotros vemos en el contexto siempre el espíritu santo utiliza un contexto esto está escrito en tal lado esto está entonces uno lo va juntando por eso es que hemos hablado muchas veces que la suma de tu palabra es verdad porque vemos un texto en Génesis otro en Éxodo en diferentes libros y todos coinciden entonces decimos no cabe duda esto es es el candelero de oro hecho a puro martillazo hermano ahora sólo otra preguntita ¿en cuánto tiempo cree que lo hicieron? usted cree que le lleva un tunte de oro a un a uno de orfebre ahora y le dice para mañana quiero un candelero y hecho a martillo claro que si es mañoso el orfebre le dice déjemelo aquí no se preocupe venga mañana y búsqueme en el mapa mundi pero cuánto tiempo pero qué significa eso significa que la palabra de Dios tan linda que es hermano va a pasar toda nuestra vida y la vamos a pasar estudiando leyendo y aprendiendo y nunca la vamos a poder agotar yo no puedo comprender bueno tal vez sí tal vez sí lo puedo comprender pero cómo decirlo no es necesario irme a libros escritos por por hombres que me digan cómo son las estrategias si ahí están en la Biblia yo conocí con siervos que me decían ya tenés los libros perdidos del Edén ya tenés las epístolas de Bernabé si todavía no he terminado de entender las de Pablo y vos crees que unas que no están en el canon las empiezas a analizar ya tenés la epístola que escribió María ¿quién? ¿qué María? María no más y compraban todos esos libros y sus mensajes yo miraba que sacaban cosas de ahí y hay tanto que ver en la Biblia hermano yo le aseguro que hay tantas cosas que no entiendo yo por lo menos cuando leo Ezequiel digo si quise saber qué quisiste decir señor yo creo que a su tiempo me lo vas a mostrar pero ahorita mejor sigo leyendo en otras cosas es un universo no tiene límites la palabra de Dios no tiene límites el libro de Daniel hermano la gente dice no yo yo ya enseñé en la iglesia no yo también yo aquí ya enseñé capítulo por capítulo versículo por versículo el libro de Daniel Apocalipsis Hebreos y cada vez que vuelvo a leer esto se me pasó esto no lo vi como no lo vi es insamable estos versículos a veces uno pasa de noche vea usted y dice uno qué barbaridad esto entonces que el Señor ahora que estamos por salida te dé objetos de oro te dé un anillo de compromiso te dé un anillo para sellar te dé un candelero de oro te dé brazaletes que te dé brazaletes porque era para todo el brazo que te dé collar vestido de oro pero no estoy hablando hermano amado de lo material de lo terrenal estoy hablando de lo espiritual y que seas vestido de esa manera el candelero con sus 66 frutos la biblia con sus 66 libros tan hermosos hermano y de eso hay tanto que hablar verdad y yo lo voy a cortar porque lo hemos platicado además que solo me queda un minuto para finalizar vamos a ver oh no puede ser harán también el efot de oro sin efot no había nada que no coman de las cosas sagradas hasta que haya un sacerdote como efot urim tumim si no hay efot no hay nada huyó David de la tierra donde gobernaba Saúl y el sacerdote que fue detrás de él llevaba efot el efot era una vestidura sacerdotal eso eso te hace a ti un sacerdote eso te hace comprender que tu función va más allá de ser un evangélico común y corriente el señor te quiere dar oro te puede dar el otro oro también pero es que mire hermano el otro oro también se lo dieron y ellos se llevaron ese oro pero que hicieron con ese oro un becerro eso les costó eso les costó terrible y después nosotros vemos que todos los ídolos de Israel fueron hechos de oro todos dos becerros de oro un efot de oro que hizo Gedeón detrás del cual se prostituyó todo Israel todo eso pero a ti te quiere vestir Dios con un anillo de sellar con un anillo de compromiso con un con un candelero de oro para que cuando leas la palabra hermano la entiendas la comprendas y lo que no lo puedas comprender que digas Señor después lo entenderé lo que no entiendo ahora lo entenderé después pero voy a seguir acá te van a saltar los versículos bíblicos delante de tus ojos no hay nada más sabroso que eso hermano uno se enamora bueno si hay otras cosas igualmente sabrosas pues pero en el Señor pero eso es una delicia uno entiende y dice wow nunca lo había entendido de esta manera y lo leíste un montón de veces ponte de pie y déjame entregarte cosas de oro ponértelas encima porque eso es lo que dice el versículo de 321 que leímos dice daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios y sucederá que cuando vayáis no os iréis con las manos vacías sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata objetos de oro y vestidos y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas y así despojaréis a los egipcios obviamente estamos hablando de sentido espiritual Padre en el nombre de Jesús mira esta cantidad de personas Señor que si creen a tu palabra y que anhelan los objetos de oro espiritualmente hablando que han sido descritos en tu palabra Señor en esta noche yo te ruego que ese anillo ese anillo de oro sea puesto en la mano de tus hijos ese anillo que lo que te compromete ese anillo de compromiso pero también dales el anillo de sellar Señor para que puedan enfrentar las vicisitudes de la vida sabiendo que tienen delegación de gente que tiene anillo que tú le diste anillo como le hiciste con José cuando lo sacaste de la cárcel y lo pusiste como el segundo después del Rey ese efod de oro ese candelero de oro ese brazalete de oro Señor en el nombre de Jesús ese collar ese collar de oro venga sobre este tu pueblo y que venga la explicación y la revelación más y más sobre cada uno de ellos ha llegado el tiempo de preparar a la iglesia con los artículos de lino pero también de oro oro de ufaz oro de ufaz que atraviesa Señor su pectoral en el nombre de Jesús yo los estoy equipando en el nombre de Jesús con esta clase de oro espiritual recibelo 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 en el nombre de Jesús hay alguien que se comprometió para ti dale un aplauso al Rey bendito mientras aceptamos al Señor a la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia